4, 3, 2, 1 Esto es Puerto Rico Gana Oye Natalia, siempre me están preguntando ¿Cuál es tu Instagram? Dime, ¿cuál es tu Instagram? Para que te busque Natalia La Torre, así mismo, sin TH ni nada Natalia La Torre Natalia La Torre y el de Stephanie, espérate ¿Cuál es tuyo? Stephanie Font 1 Stephanie Font 1, en Instagram ¿Y el tuyo Sudeli? Sudeli con Z Sudeli con Z, así mismo es Pero ahora, señoras y señores El mío Ah, búsquenme, el mío El mío es AlexDJGana Instagram de Alex AlexDJGana, bien fácil AlexDJGana, ese es el mío Eso es, eso es, muy bien Tengo Instagram, eso es, estoy adelante Estoy adelante Pero ahora el ganador Por los 200 dólares Chicos, chicas, lo han hecho espectacular Pero uno de ustedes sacó un poquito más de voto ¿Está bien? El ganador de los 200 dólares Lo es Con un 58% Lucero Robles, el gallo ¡Desempleado! Felicidades, mi amor Gracias a los participantes Gracias a ustedes por participar Y en este momento Por mil dólares Llegó El grandote Y a rayos Y a rayos José José Buenas noches José Hay mil dólares Si tú sacas a Finito del cuadro ¿Estás listo? ¿De qué polo tú eres, pa? Relajas ¿Con quién tú andas hoy? La familia, los muchachos Ok Ven para acá Finito A tu posición Mira José Tú sacas a Finito de ese cuadro De frente Te lleva los mil dólares ¿Ok? Yo Esta tarde Hice algo Que me van a regañar Pero saqué las líneas Saqué la línea Tuya de frente O sea Que puedes llegar hasta aquí Y puedes pasar por aquí Lo que no puedes Darle vuelta Adolfo Saqué la línea por la tarde Cuando llegué temprano Saqué la línea Pero es que estaba Estaba un poquito complicado Yo quiero que se lleven los mil pesos Yo quiero que se lleven los mil pesos Y ahora El participante Lo tiene que halar Pero No tiene que echar Para el frente Ni más atrás Tiene que halarlo Tiene autorizado Bueno yo llegué temprano Vi la línea Y le saqué la línea Es más fácil para ti José Lo pusimos más fácil José Escúchame bien Para estar claro Tú puedes halarlo de frente Puedes llegar hasta aquí Puedes llegar hasta acá Halarlo Lo único que no puedes hacer Es darle una vuelta finito Y tirarlo para el lado ¿Está bien? Porque lo podemos lastimar Pero ahora es mucho más fácil Tienes la oportunidad De llevarte mil dólares ¿Estás listo? Finito Sacamos la línea Para que él pueda jugar ahí Pero él no te puede dar la vuelta Pero puedes halarte de frente O sea que está ahí Estamos igual Que como estábamos antes Yo saqué la línea Sin permiso Ya me invito a la reunión Me van a regañar otra vez Pero no me importa Porque José va a tener una oportunidad De ganarse mil dólares ¿Estás listo José? Finito ¿Estás listo? Estamos ready Finito ¿Cuál es tu Instagram? Tú tienes Instagram ¿verdad? Finito underscore Luis Finito underscore Luis Así mismo Finito underscore Luis Yes Y entonces nuestra amiga Ha dicho eso Usted Si usted es soltera Finito es soltero La puede llamar Y le puede escribir Finito mira Me gustaría comerme un helado contigo Puedo ir al cine contigo Así que Mi amigo Finito es soltero Ahora tienen el Instagram de Finito Le pueden escribir Y ver todas las fotos Que tiene Finito José ¿Estamos listos? Ok José 10 segundos Para sacar a Finito del cuadro De frente Está bien Ahora es mucho más fácil Tiene la oportunidad de alar Allá Alar acá Lo que no puede es darle vuelta Y ya Estamos listos Señoras y señores Mil dólares en juego Tres Dos Uno Diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Puerto Rico Gana Lo hizo muy bien Ahora lo dejo Con nuestro Boricua Hacer los Panamericanos Viene Puerto Rico Mano arriba Los Boricua Los Boricua Los Boricua Los Boricua Pómpala plena Pómpala plena La pasaron bien